Sí, vamos a ver, que es lo que digo, si yo lo que quiero es que gane un equipo o que gane otro, ya llegando al final tenemos que darle la opción de que pueda ganar uno o que pueda ganar otro apostando la diferencia, que serían tres rojos, tres puntos rojos. ¿No es el ejercicio de seguido? Eh, tres, no, vosotros es que ya, eh, eh, para, para, para. Eh, estando, eh, estando seguro, estando seguro de vuestra, de que habéis ganado casi siempre, estando seguro de que habéis ganado casi siempre, yo apostaría tres, que es lo que vamos a hacer, con Metro. ¡Vamos! Y, aunque el marcador ha sido muy ajustado, ha ganado el equipo, ha ganado el equipo impar.